Fíjense lo que ocurrió en Brasil, específicamente en Sao Paulo, cuando un viaducto estuvo a punto del derrumbe, se dio dos metros y eso que están viendo ustedes, ven ahí una especie de espuma, esas marquitas son autos, porque hubo un atasco pero tremendo, así de esos que son históricos, miren lo que entra ahí en el medio Nati. Y mira, te voy a decir una cosa, calle última con el tema del metrobús, son a cuatro mojones y no estamos tan lejos, son de dos carriles nomás. Y ayer, lo que pasó ayer acá en la quina Mariscal López y choferes. Ay, que se dio un pedazo de la calle, sí. Y la cola que se armó. Sí, sí, sí. Mira, la gente se bajaba allá porque nadie entendía qué pasaba. Hubo un embotellamiento de varios kilómetros que sorprendió a los conductores que desconocían el motivo del atasco. Durante la madrugada, parte del viaducto de la avenida Marginado Piñeiros, ¿eh? ¿Te gustó como dije? Le salió muy bien. Bueno, medio francés te salió. No, es porque es con acento del norte, por eso. Claro. En la zona oeste de la ciudad de Sao Paulo, sí, así mismo, se dio casi dos metros, mira lo que es. Increíble. El siniestro que por suerte no dejó víctimas fatales ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, momento en que pocos automóviles circulaban por la vía, por suerte. Cinco conductores se llevaron el susto de sus vidas cuando sintieron volar al quedar suspendidos porque se les terminó el camino. Uno de ellos relató que tras la caída perdió el control de su auto que terminó girando varias veces hasta impactar contra el muro de contención de esta vía rápida. Mira si no tenía muro de contención o si era algo débil, ¿verdad? Algunas personas que cayeron al vacío sufrieron leves golpes, las autoridades clausuraron obviamente la autopista y este viernes indicaron que existe peligro de derrumbe. También se abrió una investigación para determinar las causas de este siniestro.